En el próximo capítulo de Pequeña Princesa. Huele muy bien, mamá. ¿Estás intentando impresionar a papá? ¿Qué? Es posible que te guste, princesa. ¿Crees que por ser la hija del dueño de la empresa, tienes derecho a pasar por encima de los demás? Si Elise logra robarme a Marcus, estaremos perdidos. Pequeña Princesa. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por Color Visión, siempre lo mejor.